chicas estamos aquí en un nuevo vídeo en este canal morapada como ustedes pueden ver aquí miren la cantidad de cascarones de huevos que tengo aquí hoy voy a sacar colágeno natural para que esta carita se ponga de lo más bonita y después que saquemos todas estas cositas de todos estos cascarones lo voy a pasar ahora se lo voy a enseñar lo voy a pasar por este molinito que está aquí para que se vuelva un polvillo así que no se me vayan chicas vamos a dar el paso a la intro del canal porque ahora esto se va a poner buenos todos y todas son bienvenidas como les estaba diciendo chicas una vez que yo saque toda esta toda esta membranita voy a pasarlo por este molino que está aquí para que se vuelva un polvillo es una manera más efectiva y mejor para convertir esta membranita en este polvillo y después poder utilizar en cualquier cosa donde usted lo quiera echar yo he cogido este recipiente este vacío este esta crema que ya se acabó miren como este es el pomito de lo más bonito y una vez que yo haga ese polvillo lo voy a poner aquí en este pomo y después que lo pongan este pomo vamos a echarle aceite de oliva y usted va a coger cada noche con un disquito de algodón o como usted lo quiera con una brochita o hasta con sus propios deditos recuerden que para aplicarse cualquier cremita en su cara se tienen que lavar las manos primero me lo paso en la cara y también me lo puedo pasar en el cuello en el pecho donde usted te quiere y usted va a ver nada más en dos o tres días como se le va a poner esa piel así que yo voy a dejar mi bla 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 y vamos a empezar a quitar todas estas cositas y lo voy a echando ya directamente aquí mismo y y y ¡Gracias! 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 Aquí está todo lo que pude sacar de los cascarones de huevos. Ahora voy a conectar el equipo para triturarlo y que se haga un polvito. Bien chicas, ya aquí tenemos nuestro ácido hialurónico. Que es el que nos va a aportar colágeno a nuestra piel para rejuvenecerla. Así que ahora la voy a preparar con el aceite de oliva y ustedes van a ver qué bueno va a quedar esta mascarilla. Esto es colágeno puro. Ahora lo voy a echar aquí en este recipiente. ¡Gracias! 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 Y ya está lista la mascarilla para el rostro con colágeno natural y aceite de oliva. Ahora yo me voy a lavar bien el rostro para aplicármelo. ya me he lavado bien el rostro ahora con este disquito de algodón le voy a pasar esto eso tiene que ser todos los días chicas con la constancia y la perseverancia es cuando vas a ver el resultado primeramente me lo voy a echar en el cuello hacia arriba me voy a pasar aquí cuando usted se va a dar un masaje en su cara o sea, aplicarse una mascarilla siempre es bueno aquí hacia arriba cuidado con los ojitos si desea puede dormir con la mascarilla si no después de 30 minutos se la puede retirar ahora aquí con estos dedos que son los que menos presión tienen en las manos me voy a dar pequeños movimientos circulares en esta zona de aquí suavemente sin maltratar la piel y aquí también me abro estos dedos así y hago esta forma cuando usted se va a hacer esto va a sentir las partículas de la del huevo de la membranita del huevo o sea ese es el colágeno si desea le puede echar ese polvillo a otra crema que usted tenga para su cara mejor todavía colágeno 100% natural sin ningún tipo de adulteramiento 100% voy a aprovechar también me la voy a aplicar en las manos porque chicas no olviden que las manos también hay que cuidarse y hasta aquí chicas he terminado con este vídeo espero que les sea de utilidad y que apliquen esta mascarilla natural con aceite de oliva y colágeno 100% natural hasta un próximo vídeo Dios lo bendiga y si no se han suscrito al canal suscríbanse es totalmente gratis no hay que pagar absolutamente nada de nada no olviden activar la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un videíto nuevo YouTube le haga llegar la notificación y regáleme un pulgarcito arriba para que YouTube recomiende este vídeo a más personas y nuestra comunidad de YouTube siga creciendo chao hasta un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!